Miren, vamos a hablar de un tema, que es el tema de la confiscación del avión, obviamente del gran zar de Venezuela, Nicolás Maduro, porque es una persona que pueda contar con siete aviones, ¿no es verdad? Obviamente, yo nunca he visto una persona, un ser humano, que pueda tener siete aviones en el planeta. Tienes que tener mucho dinero. A menos que tenga una empresa de aviación como tal, digo yo, quizás así. Pero ni siquiera JetBlue y American, que es una aerolínea, eso tiene como 20 dueños, yo digo, accionistas. Bueno, sí, cierto. Colombia, ¿tú tienes algún detalle que compartir? Bueno, así es, señores. Después de resolver algunos temitas técnicos aquí, pues vamos de inmediato, tal y como tú dices, Nelson, reiterando nuestra bienvenida a nuestra audiencia digital en YouTube, pidiéndole que se suscriban, que compartan y comenten este contenido, la reciente confiscación del avión oficial del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos ha suscitado una fuerte reacción en Rusia. Y es que Maduro no está solo, por eso ha podido tener la desfachatez y el descaro de robarse unas elecciones en cara de todos, de no presentar las urnas, porque no les dio la gana, no les dio la gana de hacer un fraude. Y eso es un muchachito malcriado, apoyado. En República Dominicana, cuando tú apoyas a un muchacho, eso significa que él puede hacer lo que quiera y sabe con quién cuenta. ¿Y con quién es que tú cuentas? ¿Quién te patrocina? Bueno, a Maduro lo patrocina Rusia y China, y han sido categóricos siendo de los primeros países y mandatarios en reconocer que Maduro ganó las elecciones, salvo algunos paisitos de la región como Honduras, por ejemplo, en Nicaragua, esas son las dos grandes potencias. Bueno, y Rusia ha amenazado con tomar medidas, precisamente el ministro de Relaciones Exteriores ruso ha criticado severamente las acciones de Estados Unidos, calificándola como un acto de desprecio a las normas jurídicas internacionales y pidiendo la devolución del avión que consideran como un robo al Estado venezolano. Y todo esto involucra a nuestro país, República Dominicana, porque el avión estaba aquí. Sabemos también, y Nelson nos va a dar detalles en su participación, que hay un segundo avión de iguales características aquí en República Dominicana. O sea, tenía casualmente Maduro o la empresa, porque según ha dicho el presidente de la República, no estaba a nombre del Estado venezolano, sino a nombre de un tercero. Rusia ha expresado su solidaridad con Venezuela, argumentando que las sanciones impuestas por Washington muestran un total desprecio por la legalidad internacional. El avión, ya ustedes saben, que se trasladó a Florida desde aquí, desde República Dominicana, en el contexto de esas sanciones que los Estados Unidos tiene, pues, por la vinculación de Maduro, supuesta y alegadamente, con empresas fantasmas, y con situaciones por lo que tiene precio su cabeza. Ustedes saben que tanto Maduro como Diosdado, Cabello y Rodríguez, tienen precio en la DEA de 15 millones su cabeza cada uno. Así es que esta situación, pues, mantiene las tensiones. La gente que se acuerda de la Guerra Fría, de este sistema de estos dos polos que durante los años 90 mantuvieron en tensión al mundo entero, este tipo, ¿ustedes se imaginan un estallido de una Tercera Guerra Mundial y República Dominicana en el medio, porque el avión fue de aquí que se lo llevaron? Bueno, Rusia está pronunciándose, le han quitado un juguetito a uno de sus niños favoritos, que es Maduro, y dice Rusia que va a tomar medidas, Nicauli. Así es. Bueno, recordando un poquito de cuál fue el proceso explicado por nuestras autoridades el pasado lunes, en la semanal, la confiscación del avión oficial de Nicolás Maduro, un Dissot Falcon 900 EX, ha generado una serie de eventos y procedimientos legales que reflejan la complejidad de la situación. Según lo informado por el ministro Álvarez, el Ministerio Público de República Dominicana recibió una solicitud de cooperación internacional por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos el pasado 20 de mayo, es decir, al otro día de las elecciones dominicanas. Estaba caliente el escenario y había que manejarse con discreción. En esa solicitud, las autoridades estadounidenses pidieron la inmovilización del avión en cuestión, alegando su implicación en actividades criminales como fraude, contrabando de bienes ilícitos y lavado de activos. La respuesta dominicana a esta solicitud se produjo inmediatamente dos días después, el 22 de mayo, cuando un tribunal nacional ordenó la inmovilización del avión que había ingresado al país para recibir mantenimiento. Vino a recibir mantenimiento, pero cargado de unas cajas raras que ayer lo tratamos. Posteriormente, el 2 de septiembre, una nueva orden permitió al Ministerio Público autorizar el traslado del avión a Estados Unidos, donde las autoridades estadounidenses procedieron a su confiscación. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para que ustedes le tengan el contexto claro, argumenta que el avión fue adquirido ilegalmente a través de una empresa fantasma y que se contrabandeó fuera de los Estados Unidos hacia el Caribe. Que, por cierto, ayer algunos decían que vino para República Dominicana. No es así. Primero llegó a otras islas del Caribe. Así es. Así que, Nicolás... Lo fuerte es que el gobierno venezolano tiene sanciones impuestas por el gobierno de Trump y estas sanciones fueron violadas cuando hicieron la adquisición de este avión. Entonces, estas acusaciones incluyen violaciones de sanciones, como ya les decía, y leyes de control de exportaciones. Esas sanciones las colocó Trump en su gobierno, al gobierno venezolano, al gobierno de Maduro. Entonces, este avión estaba registrado en San Marino. Ha sido utilizado en múltiples ocasiones por Maduro para sus viajes oficiales, incluyendo visitas a Guyana, Cuba y San Vicente. Y las granadinas. Antes de su exportación, el avión estaba registrado en Estados Unidos y era propiedad de Six G Aviación. Una compañía con sede en Florida especializada en la compra y venta de aviones usados. Los registros de la Administración Federal de Aviación indican que el avión fue dado de baja en Estados Unidos en enero de 2023 tras ser exportado a San Vicente y las granadinas. La confiscación del avión y los eventos que los rodean ha generado tensiones diplomáticas, como decía ya Colombia, especialmente con la solidaridad manifestada por Rusia hacia Venezuela y las críticas a las acciones de Estados Unidos en el contexto de la política internacional y las sanciones. Lo que indica que está bien convulso ahora mismo el panorama político internacional debido, verdad, a que, como ya bien explicó Colombia, esa parte, Rusia no quedó contento, no quedó contenta con esta acción del gobierno dominicano, en verdad, con el gobierno de Estados Unidos, obviamente, que fue quien tomó la iniciativa de hacer la confiscación de este avión. Y, obviamente, el gobierno dominicano no va a poner objeción a eso. Nelson, entonces, hay otro avión aquí. De los 40 que el presidente se les afó en la semanal y dijo que no sabían de quién eran, hay otro, así mismo aquí, que está aquí, todavía. Ahorita estábamos hablando de eso. que si los 38 aviones restantes, al número 40 que dio el presidente, serán de Maduro también. No, pero hay una cosa que ustedes parecen que no están visualizando. Yo les voy a contar un tema que está pasando al interior de la campaña electoral en los Estados Unidos y es que el candidato por el partido republicano Donald Trump se expresó respecto a las políticas o las sanciones que ha aplicado el gobierno de Joe Biden a la situación en Venezuela criticando lo siguiente. Dice, por un lado le confiscas un avión, ¿no es verdad? Pero por otro lado le da licencia para que empresas como Chevron y otras operen en Venezuela. Y también tiene, dice, eso para él es absolutamente nada. 13 millones de dólares cuando tú todos los días estás comprando un petróleo que no se necesita en Estados Unidos. Según comenta Donald Trump, no lo necesita. En la línea de lo que acaba de comentar Colombia, que al parecer hay un segundo avión que está siendo vigilado en el hangar del aeropuerto Liguero 24 horas, se presume que es de similares características que el avión que fue confiscado. Ese sería casi una réplica exacta del avión que ya se fue a la Florida. Y ahí vienen varias preguntas que sí hay que hacerlas. Una es, fíjense que Anthony Blinken va a ser un tema, va a viajar a Haití para un asunto que corresponde con la delegación presidencial allá de ese país. Y luego viene a una reunión privada con el presidente Luis Abinader. Yo por lo poquito que sé del tema de política exterior, hay cosas que no me cuadran. Por ejemplo, Abinader viaja a una charla invitado por un banco a Estados Unidos para tratar un tema económico, regresa y el viernes tiene, allá tiene reuniones con autoridades norteamericanas y aquí el viernes tiene reuniones de nuevo con autoridades norteamericanas. Hay cosas que cuando están a la vista no necesitan preguntas adicionales. Trump dice, y para que ustedes vean una similitud en lo que voy a comentar, Donald Trump se queja de que la política exterior de sanciones hacia lo que es el régimen de Venezuela no ha dado resultados y aquí mismo en una nueva mañana yo lo comentaba en ese momento a Iván Yael que yo no entendía por qué le daban como una cierta licencia al gobierno de Nicolás Maduro para que explotara petróleo pensándonos para que él cumpla con el acuerdo de Barbados. Ahí vamos. No cumplió con el acuerdo de Barbados. Hizo una elección y como dice Colombia se la robó. Y el gobierno norteamericano sigue comprándole petróleo a Venezuela entonces muy lindo lo que acaba de comentar mi gente de que realmente 13 millones de dólares para un país que recibe miles de millones de dólares del mismo que le aplica sanciones es un poco inverosímil un poco incoherente y por eso también uno entendiera como decía Colombia de que ese círculo que rodea Nicolás Maduro por eso se sigue nutriendo que están todos gorditos en la foto en los videos porque ellos no tienen problemas económicos el problema económico lo tiene obviamente el pueblo de Venezuela pero yendo ya al tema pero también escúchame que te interrumpa pero quiero hacer un aporte ahí mismo yo entiendo que la razón por la que el gobierno de Estados Unidos le pone sanciones pero también los premia es porque estamos hablando de dos gestiones diferentes las sanciones las puso Trump y por qué no hicieron eso con Cuba Nicolás bueno te bloqueo pero también te dejo un canal abierto para que recibas papel, confort o alimentos pero también por eso yo hacía el símil son dos administraciones yo por eso hacía el símil del niño malcriado que le quitan el juguete para mí esto de quitarle el avión es para molestar o sea Estados Unidos está queriendo meterle el dedo en el ojo diciéndole a Maduro que va a empezar a presionarlo y a molestarlo porque tal y como dice Nelson por un lado te dejo y abro relaciones comerciales contigo y por otro lado te quito un juguetito es eso o sea es un poco y por eso yo decía la gente que ha estudiado relaciones internacionales y la historia la manera ridícula en que empezó la segunda guerra fue un príncipe que mataron por error en Viena o sea de cualquier cosa se puede armar un conflicto internacional y ojalá que no sea por un por una diatriba por una una medida hostil de un simple avión y que nosotros estemos en el medio porque República Dominicana baila en toda yo espero que no bailemos en un estallido internacional porque estamos hablando de Rusia y de Estados Unidos pero Venezuela no está sola usted dirá Rusia está amedrentada porque la guerra con Ucrania y el avance de las tropas de Zelensky Rusia no tiene tanta moral ahora mismo para amenazar con hacer un conflicto bueno pero China que tiene todo el poderivo económico aunque no ejerza presión militar per se está también con Maduro o sea que aquí estamos viendo el mismo juego de siempre de Oriente y Occidente así es que yo lo veo Colombia fíjate una cosita casi salvo una tercera guerra mundial porque había unos misiles no verdad en Cuba que apuntaban hacia Florida hace poquito había un buque escuela ruso en Venezuela más más signo más un submarino no verdad también atracado en los puertos de Venezuela en la misma línea que comenta Colombia es que Rusia sí ha dicho hey yo estoy acá cuidado con el muchacho con mi hijo malcriado porque nosotros estamos acá tal y aparte China que tiene Estados Unidos ahora mismo que ya no saben qué hacer imagínense ustedes que Donald Trump dijo quiero meterle un arancel un impuesto del 60% a todo lo que viene de China ¿por qué? porque la industria americana está casi en la quiebra así esa es la realidad ¿qué ha pasado a mis hijos? esta copa por ejemplo que yo tengo acá de agua si es más de USA vale un dólar si es más de China son 10 centavos entonces llega un momento que cuando la persona va al retail a la tienda no verdad a comprar dice un dólar 10 centavos bueno quiero mucho al tío Sam pero yo prefiero esto porque yo no tengo cuartos para comprarme una copa de un dólar y eso es lo que pasa en autos eso es lo que pasa en material de construcción eso es lo que pasa en un machete en un clavo yo eso lo comento porque ayer por ejemplo quería cerrar una venta con un cliente le mando el precio y me dice lo siento hermano pero de Turquía me vale 800 dólares menos la tonelada yo tuve que quedarme así y eso que si yo te digo Nelson el precio que me da China y yo he ido perdiendo ventas ¿por qué? porque China tiene los precios bajísimos en este programa cuando hablábamos del tema del litio Nicauly todavía tú no habías llegado decíamos que por ejemplo Bolivia tiene la reserva más grande de litio pero lamentablemente y lo conversamos con Iván 36% de litio lo tiene China ¿y China qué fue lo que hizo? China dijo ¿saben cuánto vale la tonelada de litio? y el resto del mundo dijo no sé porque nosotros 14 mil dólares antes de que China se expresara sobre el precio del litio valía 84 mil dólares ¿cuál es el problema? lo hablamos acá también en una nueva mañana yo sé que la gente que es demócrata dirá pero Nelson entiende que Kamala Harris ¿saben qué es lo que pasa mis amores? nosotros vemos a Nicolás Maduro protegido blindado por el tema chino no va a pasar nada Maduro yo siento escúchenme bien y voy a romperle la esperanza incluso a María Corina Machado y la propia tuya que tú tenías también yo siento que no va a pasar absolutamente nada y él se va a quedar ahí hasta que a él le dé su gana porque no va a intervenir militarmente Estados Unidos no va a intervenir militarmente en ningún país de la región de América Latina por lo tanto queda este hombre ahí pero está la posibilidad de que le incrementen sí entonces la sanción Nelson yo siento lo contrario yo siento lo contrario y vamos a ver porque el mundo está atento yo siento ahí difiriendo un poco de lo que ustedes dicen que le están quitando un juguetito a Maduro pero eso es más profundo de lo que ustedes ven realmente le están quitando la posibilidad a Maduro de que se sienta tan fortalecido como su propio séquito le hace sentir o sea cuando ya yo soy capaz con un país de quitarte posiblemente la nave que te tenía a ti garantizado tu escape secreto tu fórmula secreta eso quiere decir y vamos por los pies tuyos para no decir la cabeza ¿verdad? porque eso pudiera malinterpretarse yo siento lo contrario yo siento que Biden Biden y siempre me paro ahí coincidí ver a Jaime Bailey el otro día que Colombia lo mencionó ayer tener una mirada parecida o sea Biden va a resolver el tema de Venezuela antes de sus elecciones bueno él le dio plazo porque él necesita ganar ¿qué velón que te usa? tú sos un velón especial mira apoyando eso que dice Nicául no le queda mucho tiempo a Maduro ya sea que Dios lo mande a buscar o que Biden o que se lo mandemos o que se lo mandemos porque Dios acepta delivery también o sea él no siempre viene a buscar gente bueno la cosa está tan avanzada que Dios no da para tanto y delivery Dios sabe lo que hace porque si me hace venezolana no estuviéramos hablando aquí pero nada vamos a dejarlo ahí Estados Unidos condena la injustificada orden de arresto contra el opositor Edmundo González Nicáuli esta titular te lo leo apoyando lo que tú dices ¿qué hace? ¿qué gana Edmundo? yo estoy muy preocupada por este señor yo estoy muy preocupada el día de hoy por María Corina Machado porque es muy fácil para nosotros desde República Dominicana aquí en la 27 con Lincoln en el Distrito Nacional donde está al tanto TV ponernos a hablar de Venezuela y yo que Dios me perdone que en los 10 mandamientos está que uno no puede desearle el mal a la gente y yo deseando que se lleven a Maduro para el más allá pero bueno esa es mi condición humana no puedo negarla pero eso es muy fácil aquí sentado ahora ¿cómo están estos dos señores? esta señora y este señor ¿y qué ganan ellos con que Estados Unidos oye Estados Unidos condena la injustificada orden de arresto porque ya tienen orden de arresto entonces tienen dos caminos si se van a Miami si se van al exterior lo matan políticamente dejan al pueblo solo les rompen las esperanzas que Nelson ya empezó a romper que era uno de los más ilusionados con que íbamos a salir de Maduro y con que Venezuela iba a tener una nueva oportunidad pero si se quedan ¿quién los cuida? Maduro ha demostrado cosa que nosotros lamentamos equivocarnos pensábamos que a nivel de los cuerpos militares si van a seguir desertando ha demostrado que tiene la solvencia militar él tiene la fuerza militar todavía y por eso está ahí porque si los militares en Estados Unidos hubieran querido acabar con esa dictadura como pasó aquí y la historia de la indómita y brava República Dominicana está ahí como pasó aquí no estuviera ahí sin embargo parece ser que él sigue teniendo el control de los militares y yo estoy muy preocupada por el señor Edmundo y por María Corina muy preocupada hay un titular de Estados Unidos diciendo que condena ¿y qué ganamos con que Estados Unidos condena? y cuando Estados Unidos ha querido resolver algo lo resuelve eso está igual que la policía dominicana hay un tema aún más grave mis hijos ya la esperanza mía Nelson se ha acabado no, no, no pero es que miren miren cómo funciona el ajedrez Rusia ¿no verdad? ya tiene ahí su busquecuela y tiene su submarino hay una cosa que el norteamericano racional recuerden que las elecciones en Estados Unidos eso no lo digo yo lo dicen todos los analistas está en manos de los indecisos entonces si yo sigo con el gobierno de Biden voy a tener a un Rusia con guerra con Ucrania mandando fuego para allá a un China envalentonado completamente porque digamos las cosas como son la edad de Joe Biden no solamente afectó para que fuera el próximo candidato o siguiera ¿no verdad? siendo presidente de los Estados Unidos no cuando tú tienes la edad que tiene Joe Biden es como no mire llevemos todo esto en paz tranquilo conversemos las cosas pero no se alteren mientras tu enemigo se fortalece China ahora es mucho más fuerte y más potente que cuando comenzó el gobierno de Joe Biden si sigue Kamala Harris que sonríe tanto y lo único que tú cuando tú la miras tú dices bueno quiero bailar con esta niña hay un tema no sea machista cuidado no pero mi amor no no pero también es por un tema de la actitud de ella yo entiendo lo que él dice claro no porque sea mujer claro pero hay un problema grave y lo dijo Iván Yel el día pasado es un país que tiene la siguiente situación una persona de mi edad y se lo digo a manera personal gente de mi propia edad cuando yo trabajaba en una empresa de delivery aquí en Dominicana le pregunto a la persona ¿por qué no hay más personas de mi edad? dice porque nadie sabe temas de software digo yo y por eso sí nosotros hemos entrevistado gente de la misma edad tuya y no le podemos al trabajo porque a la hora que lo metes mira métete en tal software no hay forma no puede avanzar cuando eso tú lo llevas a Estados Unidos hay millones de personas con esta edad ya mayor de 50 años mayor de 45 que son análogos esa gente llega un momento cuando la fábrica cierra porque China se comió mi padre quebró porque todo lo que él hacía en el taller empezaron a llegar las mismas piezas que él hacía en un día allá la hacían en segundos quebró y en Estados Unidos hay ciudades completas que vivían todos Nicolás y yo y Nicaoli Colombia que nacimos en la ciudad de Ohio vivíamos de una fábrica X que estaba ahí esa fábrica está cerrada quebró ¿no verdad? porque una nueva tecnología un nuevo enojado innovación etcétera tal entonces no solamente te enfrentas con un China y un Rusia fuerte y envalentonados y tal con tu propio cliente interno y eso sí me lo va a entender Colombia que es el ciudadano norteamericano porque el ciudadano de a pie dice mira a mí me importa una madre Rusia me importa una madre China yo necesito comer tengo un hijo enfermo etcétera esa persona en particular no tengo tan seguro ni tan claro que quiera que continúe el gobierno demócrata porque Donald Trump pueden criticarlo todo lo que quieran inventar todo lo que sea pero mis amores vayan a los libros 2,6 fue la media de desempleo en los Estados Unidos que lean las estadísticas en términos económicos se llama pleno empleo en castellano recuerden que millones de personas durante el gobierno de Donald Trump exactamente 4,7 renunciaron a sus puestos de trabajo así mira cuéntame Nelson vas a venir mañana no mi amor yo no vuelvo más para acá esas personas desaparecieron ya no están en el mercado laboral porque emprendieron cambiaron se volvieron otro tipo de personas cambiaron de rubro etcétera etcétera entonces estas elecciones no son tan fácil Venezuela por eso no es prioridad como urgente porque ellos tienen problemas internos tienen una juventud zombie metida en temas de drogadicción luego hay un tema de obesidad tanto infantil como adulta que también está enfrentando un tema de sanidad de salud pública como comentaba Nicolio en días pasados entonces no es el Estados Unidos incluso ni de Barack Obama lo dijimos en días pasados ni de Bill Clinton no es otra sociedad completamente distinta con problemas completamente distintos que tampoco quieren una guerra los norteamericanos señores ojo con eso quiero apuntar ahí rápido muchas cosas que decir sobre todo de los temas que tan sabiamente tocas pero voy a apuntar lo siguiente si algo bueno se le puede destacar a Donald Trump es que pasó su cuatrenio sin armar una guerra ni apoyar vagabundería de estados abusivos Donald Trump llegó inclusive fortaleciendo la política exterior de estados unidos y evitando guerra para que esos hijos de norteamericanos y de latinos que ya están en el estado en las fuerzas de policiales el navy todos los estados unidos no perdieran a sus hijos fue hasta a north korea a korea del norte hablar con con Kim Jong Un pero con el hombre más temido de Asia diría yo entonces Trump tiene muchas cosas positivas que los demócratas no pueden exhibir si tú hablas con los verdaderos americanos y tú te vas allá a los pueblitos de Texas y tú te vas allá a los lugares recónditos que son los nativos americanos ellos le van a decir que están locos que no ven para que vuelva Trump porque los bolsillos porque a los americanos no hay que darle mucho dinero ellos saben trabajar ahora lo que ellos no perdonan es que tú no hayas controlado una inflación que lo has puesto por primera vez a comer mal y a pensar que comer cuando salen de su casa lo que ellos no perdonan es que con sus gastos ya muy programados al mes ellos no alcancen para la vida que tenían cuando Trump estaba entonces la decisión en esas urnas no es como aquí guay que bonito está en el cartel Kamala yo soy pro mujer aunque no voy con la línea de política de Kamala porque yo no apoyo el aborto ni nada de eso ustedes conocen mucho de lo que he hablado antes me encantaría que las mujeres ocupen espacios pero lo que exhibe y vende Kamala no va con mi manera de vivir la vida da miedo ahí otra vez podríamos poner el videíto tengo miedo tengo miedo como Kamala dirigiendo Estados Unidos mira que soy pro mujer como dices tú pero tengo miedo y lo dijo en su discurso con la boca o sea hay cosas que yo pensaría y no la diría jamás pero ella lo dijo ella lo dijo y lo celebró dos cosas no fue que lo dijo se le salió fue que ella eso fue es una de sus políticas lo de la agenda LGBT lo del tema del aborto bueno toda la depravación que por primera vez en la historia hemos visto a Estados Unidos un país que los dominicanos aspirábamos a eso ahora la gente le tiene miedo yo prefiero dejar mis hijos aquí mis sobrinos mi gente aquí mira ni Kauli tú sabes que hablando de eso ya tenemos que irnos pero quiero rescatar esa línea cuánta gente y voy a buscar un video cuánta gente que tengo en Estados Unidos que quiere ahora el sueño dominicano o sea cuánta gente ya no quiere estar más en Estados Unidos no quieren quieren venir para acá y trabajar desde aquí a propósito de la economía electrónica digital porque ya no quieren más estar en Estados Unidos antes de irnos señor director para cerrar este bloque vamos a ver la caricatura de Cristian Caricatura porque en el otro bloque ya no vamos a hablar de Venezuela ¿verdad? señores magistral a Cristian hay que hacerle un reconocimiento lo que decía yo de la orden de captura de González Urrutia la mejor forma de graficarlo Maduro es un sheriff del tiempo del oeste con su sombrero y sus botas con una vela en una mesa con un se busca a González Urrutia y por eso insisto muy preocupada señores pero esa cara que tiene ese señor esa cara de bondad yo me imagino que los mismos policías y militares a quien les tocara si encuentran ese hombre se van a hacer los locos porque bueno pasó con Leopoldo López pasó con Capriles pasó con otros opositores pero un señor de 70 y pico de años con esa cara de bondad y en la forma en que él fue elegido para representar a la oposición de verdad que sería muy muy lastimante para toda la comunidad internacional y los venezolanos ver que a este señor le pase algo es lo que Cristian Caricaturas ha exposado el día de hoy si no la tenemos vamos a ir a la pausa y bueno busquenla ahí en las redes de Cristian Caricaturas y en las redes del periódico el día gracias